Amigos, ya tenemos la primera información oficial, ahora sí, de F1-23, el nuevo videojuego de Fórmula 1 que llegará, que saldrá, se presupone a mediados de junio. Aún no es oficial, pero es lo que se está, bueno, lo que está rumoreando con bastante intensidad, ¿no? Y hay que decir que han hecho una presentación, por así decirlo, no del juego todavía, pero sí de esa primera información, como nunca antes lo han hecho, ¿vale? Y os voy a poner en contexto, ayer día 27 de abril, todos los perfiles oficiales, bueno, los perfiles oficiales, los canales oficiales del juego de Fórmula 1 que se llama EA Sports F1, ¿vale? Que hasta hace dos días tenían como foto de perfil, banner y tal, pues lo que viene a ser el logo del juego y el banner del juego, ¿no? Ayer hubo un cambio y prácticamente creo que en todas las redes sociales de EA Sports F1, que como digo es el canal del juego, hubo un cambio que, bueno, nunca habíamos visto antes, ¿no? Porque siempre hemos visto que cuando va a salir un juego nuevo, los grafismos y todo lo que viene a ser el branding del canal oficial del juego cambia, pero cambia a ese nuevo tipo gráfico del juego que va a salir, ¿no? F121, F1212, se esperaba que fuese F123 cuando nos encontramos con la sorpresa de que plantan un logo con una K, ¿vale? En color amarillo de fondo y, bueno, pues con un nombre de un equipo, ¿vale? Que es CornSport Battler Global y esto ha durado tan solo un día, ¿vale? Porque ya sí han puesto, después del anuncio de hoy, ya han puesto de nuevo, ahora sí, el logo y banner oficial de los grafismos del nuevo juego, F123. Pero es cierto que nos habían tenido durante un día con ese logo del equipo oficial que viene a ser la K, ¿vale? De CornSport Racing Team, que es un equipo inventado, se presupone para el modo historia. ¿Y por qué? Pues porque ayer veíamos un vídeo en el cual era un pequeño teaser, ¿vale? Que no es gameplay del juego, pero en el que salía que se iba a presentar un nuevo equipo con la K, del CornSport, donde los protagonistas eran, bueno, Devon Battler porque aparece en el nombre del equipo CornSport Battler Global, o sea, es patrocinador battler. Pero es que además salían los dorsales 71 y 89, que son los dorsales de Devon Battler y Aiden Jackson en ese breaking point de F121, ¿vale? Porque todo esto hace referencia a que, como ya sabéis y se rumoreaba en los últimos meses, diría, en este F123 vuelve el modo historia, vuelve el breaking point. Y esto no es más que una promo bastante tocha de ese breaking point. Lo del número 71 de Battler lo recordaréis especialmente en este canal, porque en este canal hicimos un modo trayectoria con Battler y recordáis todos que fue el número 71. De hecho, nosotros fuimos los primeros en hacer que Battler tuviera un sponsor, que era Battler Boss en el Antichetor. Pero bueno, son chorradas, ¿no? La cosa y lo importante es, hoy, ayer hicieron ese pequeño diesel donde enseñaban como el coche, los números de los dorsales que iban a ser los pilotos, ¿no? Pero ya hoy han tirado la casa por la ventana y han puesto un vídeo de 8 minutos en el cual no presentan el juego, pero presentan, simulan lo que sería la presentación oficial de un equipo de Fórmula 1, que es CornSport Racing Team, ¿vale? El equipo en el que ahora Battler ingresa y con su patrocinador, ¿vale? Es un vídeo muy largo, nada reseñable, no explican nada del juego, ¿vale? Os lo pondré un poco de fondo para que tengas imágenes y tal, pero bueno. Es lo que digo, viene a ser una presentadora que primero, bueno, da paso a varias personas. Primero a Durk Chocolate, que es un creador de contenido. Después da a Tim, que hace de... No sé si has dicho jefe de... No, jefe no, creo que era uno de los que diseña el coche, entre comillas. Lo han dado, le ha creado un toque realista, como para lo que viene a ser una presentación normal de F1, ¿no? Que sacan a diferentes personas a hablar de cómo ha ido ese proceso de diseño, de cómo la... del que espera de la nueva temporada y demás. Lo que está claro es que en este equipo, Battler va a ser... Yo no diría propietario, porque el equipo es CornSport Racing Team, ¿vale? Solo que aparece un patrocinador importante, que es Battler Global, ¿vale? Pero parece ser que Devon Battler, además de que vuelve, ¿vale? Obviamente vuelve a este modo historia, parecería que va a ser el que tenga más peso en el equipo, ¿no? Porque va a tener un sponsor potente detrás de él. Y por tanto, el compañero Aiden Jackson, pues ya podemos intuir que puede ser un modo historia con rocecillos y tensiones, ¿no? Que al final yo creo que es un poco lo que se busca en este tipo de modo historia, ¿no? Yo quería hacer un apunte. A ver, me has sorprendido, ¿vale? Cuando vi que cambiaban todo el branding del canal oficial y pasaba a ser del equipo nuevo, ¿vale? Y digo, joder, cambiar tu branding del videojuego licenciado de Fórmula 1 por una K de un equipo inventado y cambiar todo el branding, digo, me pareció una cosa muy seria. Y digo, hostia, pero esto lo van a dejar así. Evidentemente no ha ocurrido al final. Es lo que digo, lo han mantenido un día hasta que ya han hecho esta presentación y ya una vez hecha la presentación ya han puesto el branding nuevo del F1-23. Ahora sí, ¿vale? No obstante, creo que igualmente, aunque no lo hayan mantenido permanente el logo este, creo que igualmente sí que se le está dando una promoción muy tocha. ¿Y qué quiero decir con esto? Me sorprendería que se le dé un impulso tan grande y una promoción tan grande a esta parte del juego si va a ser un Breaking Point, por así decirlo, parecido o similar en duración a lo que fue Breaking Point en F21. Que no deja de ser un modo historia de unas 5 o 6 horas nomás. Y después de eso, el juego tiene que sobrevivir a base de otro tipo de modos, ¿no? Me parece que han basado el reveal, vale, que esto no es el anuncio oficial del juego, pero han basado, le han dado protagonismo, porque literalmente lo primero que han querido enseñar, que suele ser lo que más genera mediáticamente, el mayor impacto suele ser el primero. Y ellos han querido darle ese honor de tener el primer impacto a la presentación de un equipo inventado, pero suponemos que del modo historia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo personalmente, si le fueres a dar tanta importancia, que, no sé, me hace pensar algo que igual es algo más que un modo historia de 5 o 6 horas. No sé si es que el modo historia va a ser algo más largo, que tampoco el hecho de que en vez de 5 o 6 dure 8 o 9 no va a cambiar, mi opinión en este sentido, por lo tanto, esta idea no termina de asentarse. Pero igual sí que consiguen conectar de alguna manera el modo historia o este equipo inventado con el modo mi equipo, porque es verdad que al final es un equipo inventado y sería un... Bueno, sería desaprovecharlo, el hecho de no usarlo también en el modo mi equipo y que sea un rival más a batir, ¿no? Molaría mucho, y yo quiero pensar que es así, porque le están, como digo, están haciendo una apuesta muy fuerte, molaría pensar que no se va a quedar solo como algo de la historia de esas 5 o 6 horas del modo historia. Yo me gustaría ver que lo elevan al siguiente nivel y que de alguna manera lo conecten con ese modo mi equipo. Porque insisto, si no, falta algo, no es como que falta algo. En lo que viene a ser el vídeo de hoy, pues lo he dicho, ¿vale? No han hecho más que presentar el equipo, han enseñado el coche, ¿vale? La livery de ese equipo, Cornersport, lo han enseñado tal, poco más. A nivel... ¿Qué va a tener el juego? Ni idea, simplemente te están haciendo una apuesta en escena bastante tocha. Un detalle importante, sí, ¿vale? Que pone al final de ese vídeo aparece official reveal, es decir, el anuncio oficial ahora sí de F1-23, pone ahí begins May 1, o sea, comienza el 1 de mayo. Yo no sé si quiere decir lo de comienza el 1 de mayo da un poco de miedo, porque es como, ¿qué pasa? Que a partir del 1 de... ¿El 1 de mayo se va a hacer el anuncio oficial? ¿O es que a partir del 1 vamos a tener... No sé, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, parece que el 1 de mayo yo diría que es cuando lo van a anunciar oficialmente, ¿no? Por lo tanto, estaremos a pocos días de ese anuncio oficial. Lo que está claro es que han querido presentarnos el juego de otra manera a otros años, esto está clarísimo, ¿vale? Porque otros años siempre han hecho lo mismo, el teaser clásico y después pues un anuncio oficial, ¿no? En esta ocasión han querido meterle esa promo tocha a través de este nuevo equipo Corrensport Racing Team. Veremos qué tal funciona, iremos comentando las novedades que vayan saliendo, ¿vale? Esto, como digo, es solo la primera información. Tampoco quiero alargarlo más porque tampoco creo que haya mucho más que comentar, ¿vale? Tanto en el vídeo de hoy largo como en el cortito de ayer solo ha salido, pues, eso, un poquito de temática del equipo Corrensport, ¿vale? O sea, livery, estética, nada más, ¿vale? A nivel jugable nada de F1-23. Simplemente por comentar lo que es importante y es realmente lo primero que se sabe y ya por menos tenemos una fecha de anuncio oficial. Así que, por mi parte, esto es todo acerca de esta primera información de F1-23. Seguiremos informando, por supuesto, en los próximos días de todo lo que se vaya anunciando porque, como digo, estamos a muy pocas semanas del lanzamiento. Se habla, como digo, de mediados de junio, así que estamos a muy poquitos días ya de conocer más información y, por supuesto, cuando podamos también mostrar ese primer gameplay de F1-23. Así que, lo dicho, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, recordad dejar vuestro me gusta, ya sabéis que se agradece y, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y nos veremos en el próximo. ¡Gracias!